Iban con los carros y los albañiles que iban a hacer la casa iban para el campo, que aquí hay muchas piedras, a cortar las piedras. ¿Dónde decís vosotros? De los arribes, más o menos. Más acá, porque hay piedras aquí. Las piedras que hay en el campo cerca, ¿no? Iban a cortar las piedras. Iban y cortaban las piedras los albañiles y después un señor que iba a hacer la casa, pues a lo mejor contaban cinco, seis o siete amistades que tuvieron a cobrar con los carros y traían las piedras. Después los albañiles hacían las casas con barro, en vez de ser cemento, con las piedras y le echaban barro y a mí se pegarían y eso. Y el aro lo hacían de barro, pero después los tabiques los hacían de adobes. El aro lo hacían de piedra y las pegaban con barro. El arco de piedra y las pegaban con barro. Y después hacían... Y las medianías adobes que los hacían con barro, los adobes, con barro y... Con barro de valle, paja y agua. Y llevaban un poco de paja y agua y cavaban el barro y después echaban agua y lo pisaban con los pies. Me acuerdo yo de Pepa, anda que no piso barro. Para amasarlo, claro. Sí, para amasar el barro andaban pisándolo con los pies y con las azadas y eso. Y después tenían unos moldes que eran más o menos así, como así, de madera. Y el barro lo echaban allí y lo dejaban allí tendido en el valle y cuando ya estaba seco, sacaban la horma y quedaban los adobes y aquellos en los adobes. Recalcaban las medianas y todos iguales. Sí, todos iguales y eso, pero eran poco más o menos. Pues sí, ni más ancho ni como este. Y es... ¿Con madrillos? ¿Eh? ¿Con madrillos? Sí, un poco mayores y más gordos eran. Y después, pues hacían con aquello. Y los pisos, pues le echaban, las hacían con piedra. Le ponían, una estaba más llana y otra estaba más baja y todo. Y así eran las casas. Y por arriba, que se lo estaba yo contando este ahora, que se me acotaba cuando era nuestra casa era así, ponían unos cuartones, se llamaban me parece, unas ligas así. Y después unos cuartones así delgados como esto, pues más cerca que está eso, un poco más espeso. Y después le ponían escobas y después las tejas encima y ya estaba el chascar. Se llamaba ripio. Pero aquello se llamaba ripio. De las escobas esas. Y el que tuviera, que hiciera sobrado en la casa que fuera algo más alta, ponían un sobradico así y entonces le ponían tablas. Para pisar en el sobrado. Para el suelo. Era ya el doble, era el sobrado. Que se podía subir por unas escaleras. Hacían unas escaleras, algunas de piedra. Como si fueran de dos pisos las casas, pero la parte de arriba. Pero no eran más altas que esto. Para meter el grano. El grano normal. Y aquí se hacían casas encima de los establos también.